Todavía no van a rodar, me imagino. Están rodadas las tres, eso podemos decir. Ah, ya. Están hechas. Sí, para que no nos pasara el efecto de Harry Potter, imagínate, después nos toca Aaron muy viejito después haciendo la tercera, canoso ya. No sé, mejor no, había que hacerlo al tiro. Oye, Aaron, ¿qué te parecieron estos paisajes, entonces, aparte como tan diversos que lo que comentas? ¿Qué te llamó la atención igual de nuestro país? Pues como ya he dicho todo, o sea, me encantó y me encantó el hecho, además de que fuimos ahí, tuvimos la suerte de empaparnos bien en la cultura, desde lo gastronómico hasta conocimos aún, tuvimos la suerte de conocer y poder charlar un rato con un machi de allí. Y me dijo algo que me encantó, que es como, aun siendo Latinoamérica y tal, son unos bosques muy agradecidos. Nos decía que tú puedes dejar un bebé bajo un árbol y al día siguiente iba a estar otra vez, ¿no? No hay grandes depredadores, no hay, y es un bosque espectacular. O sea, sería parecido al norte de España, pero a lo grande, árboles más grandes, más altos, más, con volcanes, con lagos, con todo ahí unido, ¿no? Muy bonito. Gracias. Gracias por ver el video.